hola acabamos de volver de metro y le voy a mostrar lo que hemos comprado y le voy a mostrar las compras que hemos hecho hoy hoy sí hemos hecho millones de compras así que corre vídeo hoy hemos comprado pampita yo sé que es mi favorito también compramos los pingüinos que son muy conocidos en méxico los frutos secos los alfajores tradicionales que son mis favoritos las uñas de gato gelatina papitas al hilo marmelos para el experimento gusanitos ácidos que son así después esta cosa que no sé qué es oreo abc qué carajos no nos entiende nada hasta dilo con quien dilo con oreo a dc y más gelatina y hemos comprado en las rapiditas que estemos están acá no hemos ocupado los enemas que son muy conocidos en eeuu y también chicos hemos comprado chifres norteños pionomos y el chocolate jersey que carajos es esto es un nuevo chocolate que se acaba de estudiar hace quince años así a por ciento se me estoy olvidando íbamos a comprar una nutella parece poco jajaja es una broma no es cierto pero ya chicos es ahora desmayamos chao y y y y y